Hola de nuevo, hoy en el Arte de Cuidarte vamos a hacer una mascarilla hidratante para el cabello de avena. Comenzamos. Para realizar esta mascarilla hidratante para el cabello vamos a necesitar avena, dos cucharaditas de aceite de oliva y tres vasos de agua. Lo que tenemos que hacer es coger una olla, poner los tres vasos de agua y poner la media taza de avena y dejar hervir durante diez minutos. Saldrá una masa como esta. Una vez transcurridos los diez minutos lo que tenemos que hacer es en otro recipiente ir colando la avena para que suelte el caldito que se ha generado. Una vez colada la avena obtenemos esta textura y ahora lo que tenemos que hacer es agregarle el aceite de oliva y remover. ¿Veis? Cuando ya lo tenemos mezclado ahora lo único que nos queda es aplicarnos por todo el cabello y dejarlo actuar durante treinta minutos. Cuando ha pasado este tiempo lo aclaramos con abundante agua tibia y ya tenemos nuestro cabello súper nutrido con nuestra mascarilla de avena. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica en casa y veréis cómo es una mascarilla súper efectiva y súper hidratante. Os esperamos en la próxima. ¡Hasta luego!